Conexión en Radio Conexión Abierta Tu medio audiovisual Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Hola Como ustedes bien saben no hay nada nuevo bajo el sol y mi programa no es la excepción hace muchos años que ustedes me conocen no cambié y ahora ya es tarde para cambiar tampoco quiero cambiar digo lo que pienso hago lo que siento y voy a compartir con ustedes la gente que admiro las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón ¿me acompañan? Hola, 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 hola ¿por qué no serán todos los días como el de hoy? no, no, por el calor no lo digo lo digo porque vine en 16 minutos las semanas anteriores las semanas anteriores gracias lo digo irónicamente el gracias a los piquetes tardó una hora y media en llegar a la radio hoy era un placer entre que hay mucha gente que ya se fue afuera entre que hace mucho calor y la gente se queda dentro con el aire acondicionado uy, hablando del aire acondicionado 25.000 personas sin luz ¿ustedes se imaginan lo que es para la gente grande que vive en un departamento en un tercer, cuarto piso? las ventanas no las podés abrir porque te entra un aire caliente que parece que hay un incendio en el balcón cerrás las ventanas si no tuviste la precaución de tener bajas las persianas desde la mañana el departamento es un desastre o sea, después tengo consejos para la tercera edad vamos a hablar con el doctor Luis Cos porque nosotros porque yo ya estoy entre la tercera y la cuarta nosotros no tenemos sed no tenemos el instinto de que tenemos sed y podemos si alguien no nos obliga a tomar un vaso de agua cada dos, tres horas nos deshidratamos y ese es el peligro el otro peligro es si nos cuidamos no es un peligro gracias a Dios si tenemos las dos o tres vacunas no es un peligro es cuidarse cuidarse por los demás cuidarse por uno mismo pero gracias a Dios este incubo que acaba de nacer hace poquito lo que hace es darte la sensación de un resfrío puede ser más o menos fuerte pero el tema de la deshidratación es grave no sé si se acuerdan hace muchos años en Francia la gente de la tercera edad se moría por deshidratación por el calor bueno a cuidarse vienen días más calurosos dicen y nada y al enre que se ponga las pilas que quienes manejan el tema de la luz se fijen que está pasando porque de lo único que escucho hablar es de que va a haber aumentos pero ¿quién va a tener ganas de pagar un aumento si está desde hace tres días sin luz? recién me acaban de llamar no sé si de Denor por teléfono para decirme que se cortó la luz en mi barrio y yo les digo que desde hace 53 años vivo en la misma casa creo que dos veces se cortó la luz porque estoy al lado del hospital de niños no quiero pensar que se cortó la luz en el hospital de niños porque sería una tragedia no quiero pensar que se cortó la luz en lugares que realmente hay enfermos electrodependientes bueno nada Fanny es el penúltimo día del año tengamos la fiesta en paz y hablando de la fiesta en paz estoy por tener una fiesta que me da tanta alegría no mañana si mañana también voy a estar con mis hijos nietos bisnietos y nada voy a ser muy feliz porque me van a faltar dos una que se fue de viaje con el novio y vuelve el primero y el otro que está en Madrid pero voy a tener dos o sea mitad y mitad mi mamá decía que siempre le faltaba alguno que vivía en el exterior bueno yo imito a mi mamá siempre me falta algún ser querido pero el día domingo el día domingo voy a tener una fiesta de las que tenía cuando yo vivía en Villa Sarmiento Ramos Mejía cuando era fin de año sacábamos tablas y caballetes era un barrio y poníamos las mesas y todas las vecinas cocinaban cosas y se llenaba la mesa de cosas ricas y celebrábamos y yo voy a celebrar voy a celebrar los 100 años de alguien que quiero mucho de alguien que nos dio mucho durante toda su vida y nos sigue dando voy a celebrar los 100 años de María Fuchs y invité a alguien que me parece que sabe algo de María y que me va a contar ella se llama Irene Asquero bienvenida Irene gracias Fanny gracias por recibirme en este hermoso lugar contame quien es tu papá mi papá se llama Sergio Aschero y es el hijo de María Fuchs y tu mamá quien es mi mamá es Ángeles Ruibal mi papá es músico mi mamá es cantante todo es artista no solo músico tu papá es compositor compositor con un método con un método de aprendizaje conocido en todo el mundo sí con números y colores un método muy especial para aprender música desde muy pequeño y mi madre es una gran cantante y ellos trabajaron muchos años a lo de María también en distintos espectáculos o sea que de una familia de artistas no podía salir alguien que no fuera artista contame si vos tenés algo que ver con la música y yo soy cantante y tengo mi escuela de canto y me dedico a cantar siempre estuve en los espectáculos de María también en los últimos espectáculos cantando y me dediqué a la danza de chiquita porque estaba era mi designio me acuerdo que uno de los últimos espectáculos de María fue en el centro de la cooperación así es bailando a mis 90 no se llamaba sí y ahí canté por eso te preguntaba porque me acuerdo siempre cerraba que había música y claro siempre cerrábamos con alguna canción y este cumpleaños no va a ser diferente contame cómo va a ser este cumpleaños porque justamente hay mucha gente que la quiere y debe haber alumnas de María en todo el mundo pero sobre todo en la Argentina en todo el país no muchísima gente me ha mandado mensajes lo que vamos a hacer que están todos invitados el 2 de enero a las 11 de la mañana en Callao al 200 en la calle vamos a cortar Callao y vamos a realizar una danza colectiva al aire libre para que María lo vea desde su balcón que da a la avenida Callao y pueda ver a toda la gente maravillosa que tanto la ama y que tantos mensajes me llegan siempre me emocionó contame un poco qué edad tenía María cuando vos naciste cuando empezaste a comprender contame cuando yo nací tenía mi edad yo tengo 51 años y ella tenía 50 años que abuela joven muy joven por eso la llamo María porque ella una vez me dijo abuela no yo soy María y para mí fue María siempre mi abuela amada por supuesto pero eso de ser abuela más en esa época tan joven era como que te dedicaba años claro y ella que siempre ha sido y es tan coqueta siempre la abuela sí pero María y bueno fue alguien ¿te enseñó a bailar? sí por supuesto desde el 75 hasta el 88 estuve bajo su mano y estudié mucha danza estudié con Margarita Valls con Nora Codina con muchísima gente pasa que después bueno la vida me llevó a otros caminos y encontré en la palabra y en la música cosas que a lo mejor en la danza no encontraba ahora estoy recordando cosas que María me contó cuando la hice en Juventud Acumulada sí que había empezado a bailar porque su mamá tenía problemas contó esa historia porque es tan buena tan linda le digo a la gente que además busque en YouTube Juventud Acumulada María Fuchs porque ella cuenta su historia y María fue muy marcada por su madre su mamá perdió la rótula cuando venía de Rusia en un barco muchos meses en el barco de carga donde venían los inmigrantes y a través de una infección pierde la rótula y siempre María dijo que ella era la rodilla de su madre y creo que esa marca tan especial de ver a su madre con una discapacidad física es lo que a ella la motiva después en el tiempo a trabajar con gente con distintas capacidades y esto de que todos podemos danzar creo que el mensaje de María es un mensaje igualitario sacar el elitismo de la danza que si no sos flaca y alta y perfecta no podés bailar creo que María el mensaje más importante de María es social en realidad de que todos somos iguales a la hora de crear y de bailar y que no hay que ser perfecto entre comillas sobre todo ella hace mucho hincapié en la voluntad por supuesto lo si puedo lo si puedo ella siempre habló del si puedo y algo que me emocionaba es que decía que hasta los sordos pueden escuchar la música a través de los pies de la piel claro o sea trabajar otras otras sensaciones otros otros estímulos que no el que no escucha no puede danzar o el que no ve o el que le falta una pierna o el que tiene algún tipo de problema psicológico psiquiátrico estamos todos locos que la danza es para todos creo que el mensaje más importante de María es eso la homogeneidad ahí está muy bien algo que sea homogéneo que somos todos iguales que no hay distintas clases sociales para danzar y en las clases de María eso se veía automáticamente a mí me emocionaban las clases con las niñas sordomudas cómo bailaban y expresaban la música que no oían porque el cuerpo tiene un lenguaje que no miente creo que eso es también algo que María pudo transmitir a veces la palabra miente pero el cuerpo no el cuerpo no miente creo que María supo descubrir la verdad del movimiento y comprender que todos podíamos danzar yo la he visto estar en el Borda con la gente la he visto en palacios en Italia en Jujuy María iba a cualquier lado y movilizaba ¿Esa daba clases en Italia o me parece a mí? sí, ella dio 40 años clases en Italia ahí está Pío Campo que está siguiendo su camino en Italia y en Brasil y aquí estoy trabajando las voy a nombrar porque las amo a Anabel Caeiro que está al lado mío a Natalia Iglesias Sara Grisolía Sonia López Claudia Colinet es la gente que trabaja conmigo desde el estudio y que defiende el método de María el método María Fuchs que es un lenguaje único de expresión que no pasa por la razón sino por la creatividad y el movimiento creo que eso es lo importante de comprender que es un método artístico en donde todos podemos crear y disfrutar de la danza y producir esos cambios María lo decía siempre que no era médica que ella no curaba que ella producía cambios en la gente a través del movimiento y que ella era una artista que podía provocar esos cambios ¿hasta cuándo bailó públicamente? yo ese bailo bailo los 90 ella dio clases hasta los 94 a los 94 supervisaba igual porque yo sé que entraba al estudio a mirar qué estaba pasando todavía lo hace todavía cuando escucha música se mete un ratito y se va y le pregunta a las profesoras qué van a hacer con qué van a trabajar y siempre diciendo cosas profundas e importantes dentro de lo sencillo porque María es una mujer muy sencilla que dentro de sus palabras sencillas pero es brava grandes lecciones pero es brava yo la he visto cuando alguien que ya sabe que puede más no da más como la marca eso es un buen maestro creo que también ella es una gran maestra aprendes con el rigor claro sí ella sabe hasta dónde vos podés llegar y por ejemplo yo he visto gente que llegaba con las muletas y le sacaba las muletas ninguna muleta ninguna silla de ruedas al piso o veía la manera para que para que esa persona se esforzara y pudiera crecer en el movimiento María siempre fue muy exigente con su alumnado y con la gente que la que la que la que la acompañó y que la acompaña ¿no? una gran maestra hoy vi en Instagram en las historias que anunciaba lo del lo del domingo Hernán Piquín sí y no le pregunté porque no sé si está de viaje este le quería preguntar cuál era la relación de Hernán con María miren no estoy segura pero creo que Hernán tomó clases con María sí porque pensé eso porque siempre habla de María grandes bailarines Jorge Don tomó clases con María ah la pelinona sí este Julio estuvo muy asociado a Julio Boca con María con la asociación de Julio estuvo siempre acompañando a María María fue una mujer que marcó a muchos artistas ¿no? le mandaste a Julio lo del domingo porque está en Uruguay sí sí le mandamos a todo el mundo sí le hemos mandado va a ser una fiesta ¿no? no se cumplen 100 años todos los días y nadie tiene no muchos tienen la suerte de llegar a los 100 años vos me decías ayer creo cuando hablábamos que no toma remedios María no toma nada absolutamente ni para dormir ni para la presión ni para nada está sanísima está con con un cuerpo que se cuidó muchísimo está como está porque María se ha cuidado ha sido muy disciplinada en su alimentación y en sus hábitos es muy austera es muy austera la noche comía frutita sopita siempre se cuidó mucho y así tiene el cuerpo como lo tiene no María no tiene nada ni la presión alta ni colesterol ni azúcar en la sangre no tiene restricción de dieta no toma ninguna pastilla qué bueno ¿cuándo empezaste a cantar vos? uy bueno yo empecé a cantar a estudiar canto a los 15 con mi madre mi madre es una gran profesora de canto pero empecé a estudiar canto por complemento en realidad tu madre canta no tengo claro si era música celta no mi madre canta muy bien folclore argentino siendo gallega pero otra cosa más los alalás la música gallega ella canta tiene una voz increíble viene ahora el 7 de enero viaja de España hace tener regalo de reyes sí viene a estar con nosotras porque bueno nos agarró el COVID digamos ella en España nosotras acá y bueno tiene ganas de estar con nosotros así que vamos a estar todas juntas ¿y vos cuántas hijas tenés? yo tengo dos hermosas hijas una está acá sacándonos fotos asomate a la cámara para que se vayan a venir ella es Melina no tenés que dar la vuelta una reina una princesa ponete al lado de tu mamá hola más allá ahí hola ella es Melina ella es nuestra ahora sí ahora te veo ella es nuestra Pedro Raota como digo yo exacto el mejor fotógrafo de la Argentina ella va a estudiar publicidad así que la tengo ahí de esclava personal y tengo otra hija que es Leila que es tatuadora qué lindos nombres Melina y Leila Melina y Leila dos reinas que viven conmigo y con María ¿y ellas cantan bailan hacen música o dijeron suficiente no suficiente creo que están un poco cansadas creo que ella va a ser la primera universitaria de toda la familia y Leila es tatuadora así que una me salió más artista y la otra trabaja en bambalinas por supuesto la parte de producción es muy importante y contame 15 años ¿qué dijo tu abuela? mi abuela siempre me apoyó en todo lo que yo decidí pero en ese momento yo me dedicaba a la danza yo empecé a dar clases del método de María a los 13 años María me puso a trabajar a dar clases para niños de 3 a 5 los sábados iba a dar clases y los jueves y después en el año 88 viajo a España yo soy española en realidad yo soy española nacido en Pontevedra pasé que bueno vine en el 75 a Argentina con mis padres y bueno después fui vine fui vine y en el 88 viajé a España y bueno me dediqué más al canto me gustó mucho la palabra ¿no? que como que el cuerpo no me alcanzaba ¿y qué tipo de canciones cantas? mira canto de todo yo tuve un amigo por poco tiempo porque se murió Nino Bravo que me fascinaba escucharlo cantar esa voz maravillosa maravillosa tan joven tan joven partió sí partió sí un accidente de auto una tontería sí creo si no me equivoco creo que de Alicante a Valencia sí sí creo que acababa de grabar Un beso y una flor sí que dice al partir Un beso y una flor y esa fue la última canción lo conocí cuando vino a la Argentina que no lo conocía nadie en la Argentina y en aquel momento me ofrecía llevarlo a pasear a él y a su representante a conocer un poco y nos hicimos amigos pero después volvió después de Noelia claro del éxito un éxito total y era viste que uno tiene que destacar la parte humana del artista claro es que lo más lo que queda tan persona que me llamó por teléfono que tenía a mi disposición entradas para mi marido para mí para mis hijos y no solo nos dieron plateas preferenciales en el gran Rex que estaba lleno lleno sino que cuando terminó nos vino a buscar el representante para invitarnos a pasar al camarín yo digo que poca gente se acuerda es agradecida cuando está ahí arriba claro no mirás para abajo mirás lo que está a tu nivel no totalmente por eso no lo voy a olvidar nunca Nino y bueno eso es lo que hace el artista el gran artista ¿no? la humildad ¿quiénes eran los artistas españoles que uno siempre tiene un referente? mira yo te digo yo te digo el mío te vas a reír a ver este Paco de no Paco de Lucía no Paco Ibáñez Paco Ibáñez mira vos yo en realidad me crié en Buenos Aires vos pensá que yo llego acá con 5 años yo hago toda mi primaria y mi secundaria en Buenos Aires y después me voy en el 88 no puedo decir que tengo un referente artístico el referente artístico en mi vida es mi abuela la verdad que es esa que ha sido quien me ha llevado y me ha cultivado a todos los espectáculos que había en Buenos Aires me llevaba a todos lados al cine al teatro espectáculos de música ¿y lo primero que cantaste profesionalmente ¿te acordás? sí lo primero que canté fue en España con una banda que tenía de rock que me temblaban las piernas era rockerita después me enamoré del tango por ejemplo cuando llegué a Buenos Aires más grande a los 25 años empecé a escuchar tango y dije esto es maravilloso poesía sí hago tango me gusta mucho el tango intento hacer un tango después te voy a pasar no te voy a hacer cantar una estrofa bueno como no cantame un pedacito lo que quieras ¿de algún tango? de lo que quieras he llegado hasta tu casa yo no sé cómo he podido si me han dicho que no estás que ya nunca volverás si me han dicho que te has ido tangazo me gusta mucho el tango y lo que hice hace dos años atrás es tomar temas que no eran tango como hice Lucía de Joan Manuel Serrat y lo puse en ritmo de tango tomé distintas canciones temas de Alejandro Sanz como algunos hicieron del tango un bolero exacto y después lo que hice agarrar tangos y convertirlos por ejemplo agarré nada lo hice en blues tango creo que había hecho algo también claro si hacemos todos hacemos un poco de fusión porque si no es como que terminas haciendo todos hacemos lo mismo entonces si no te reinventás un poco es como que bueno todos cantamos a mi manera lo mismo todos cantamos campalache igual entonces creo que es interesante empezar a fusionar distintos ritmos ¿y no compusiste tangos? no, no compuse tangos o sea que me llama la atención que no haya hay pocas mujeres que han compuesto tangos Eladia Eladia sí, maravillosa sí, bueno Eladia es la la pero la que tiene las penas de amor por más que el hombre se mande la parte de que la mina se fue en realidad es la mujer y las mujeres tampoco componen muchos boleros sí, es verdad ser de que yo a veces pienso que no las dejan o alguien me contó que también han escrito canciones y las tuvieron que firmar con nombre de hombre bueno, yo he escuchado eso también muchas veces yo sé esto de de primera mano que Annette la mujer de de Atahualpa Yupanqui escribió dos canciones y la firmó Atahualpa y la firmó no puso otro otro nombre un seudónimo y en otras épocas aparte era mucho más difícil la mujer estaba muy relegada ahora no creo que tanto pero hay una lucha pero cuando escucho a Cacho Castaña digo muchas de las letras de Cacho le cambias el artículo y son fantásticas y le quedan bárbaras a las mujeres sí, sí yo he cantado alguna de él ¿qué cantaste de él? uy, este Café la Humedad por supuesto Garganta con Arena por supuesto me encantan las letras hermosas, hermosas lo que pasa es que componer yo este pero vos compusiste una canción que vas a cantar el domingo no, no es mía no es mía yo la estoy interpretando es una canción es una canción bellísima de Noel Yagris Noel Yagris es uno de los dos integrantes de Sin Bandera que es un grupo muy importante en todo el mundo él es argentino es una canción vieja que la encontré un día y dije ay, esta canción es para María y bueno la hago con todo el respeto y todo el cariño yo a él no lo conozco ojalá lo conozca algún día creo que la tarea del compositor es muy difícil componer es muy difícil es como el guionista para el cine realmente uno puede yo soy intérprete y tomo tomo las canciones que han escrito otros y las hago mías pero el creador el creador de la música y de la letra es un trabajo que no es fácil como el guionista para el cine o sea puede haber un actor muy bueno pero si no tenés un buen guion estás en el horno hay grandes autores algunos cantan sus propias canciones sí, por supuesto como Alejandro Lerner que es una maravilla bueno, hablé con su hermana con Silvia con Silvia es amiga mía sí, porque bueno Lía, Lía Lerner mi hermana mayor bueno, Lía fue muy amiga de María Lía y María hicieron un trabajo pero además tenían Lía me contaba que con María tenían cosas paralelas como vidas paralelas sí, sí es más creo que una vez vino María a donde estaba Lía en la Avenida Santa Fe que era no sé si era un cumpleaños de Lía para bailar para bailarle a Lía ah, me había olvidado esa historia bueno, yo le bailé a Lía en su cumpleaños 80 fui con María embarazada de ella a cantarle Volver a Empezar y estaba Alejandro todos y le cantamos María bailó y yo canté Volver a Empezar y es muy interesante porque Lía volviendo a María y al método que bueno que mira, menos mal que nombré a Alejandro porque viste que todo se va a hacer todo se va uniendo Lía y María hicieron un trabajo de investigación muy importante Lía Lerner que era psicóloga vamos a contarle a la gente Lía Lerner es una la hablo en presente porque yo la tengo viva en mi corazón está perfecta psicopedagoga que hacía terapia para gente sana tenía dos frases que son mi lema una es quiero que la muerte me encuentre bien viva y la otra es tengo la edad de mis proyectos hermoso las dos frases de Lía son el lema de mi vida y falleció bueno partió pero se quedó se quedó acá a los 92 años llena de vida y como María trabajando tenía un montón de grupos de terapia que ahora muchos de ellos están con Silvia bueno María y Lía tienen un trabajo de investigación muy interesante en un momento de su vida en donde María y Lía hacen este trabajo de investigación durante dos años y es Lía Lerner la que le dice a María María lo que vos haces es danza terapia es Lía la que le pone porque María antes lo llamaba danza creativa cuando Lía después de este trabajo de investigación de dos años Lía le dice María lo que vos haces es danza terapia porque produce cambios en la gente entonces es Lía Lerner la que le pone a María en su trayectoria a partir de ese momento danza terapia y estuvieron dos años muy unidas bueno fueron grandes amigas pero trabajaron juntas analizando el método de María y estos estos trabajos que que cambios producían la gente ¿no? muy interesante muy interesante y bueno lamentablemente estamos buscando toda la documentación que podemos sobre ese trabajo hay por ahí Silvia tiene sí sí estamos estamos recopilando muchas cosas porque es un trabajo muy interesante de investigación ¿no? yo creo que Lía tenía un libro sin terminar tengo que bueno me comunico mucho con Silvia y pero qué bueno esto que me estás diciendo todo conectado porque yo llegué a la vida de Lía cuando Lía tenía 82 creo 82, 83 de casualidad porque no la conocía y fue un amor a primera vista hicimos un programa de radio juntas que fue un placer para ambas no escucharla Lía viste te quedabas con la boca abierta o sea yo escuchaba nada más y Lía y Lía hablaba este claro y ahora me acordé de ese lugar que ella tenía que era un centro de terapia para gente sana y que ahí este la había María y muy vinculada con María ¿no? y siempre la apoyó muchísimo y vos sabés que creo que tenía la misma edad me parece espérate Lía murió hace 8 años y bueno si tenía 92 sí de 1922 era eso lo que me decía por eso me decía vidas paralelas por la edad claro que las dos habían descollado en lo que amaban claro y en unas épocas distintas ¿no? una época también de la mujer de empoderarse y de María fue muy criticada también en su comienzo me imagino porque una mujer libre bueno y es importante también decir María fue la primera mujer este que bailó descalza en el Teatro Colón y eso en esa época los trajes de María bueno los trajes de María los colores de María vos sabés que los primeros trajes de María estaban hechos por Emma por su mamá con las cortinas de la casa la mamá sacaba las cortinas porque no tenían tanto dinero en ese momento María era muy jovencita qué lástima que no que no no vi el programa porque me contó eso y me contó otra cosa de un lugar a donde fue a bailar la primera vez pero no me acuerdo la historia el Teatro del Pueblo creo que sí sí bueno o la danza de la primera hoja que ella es la primera coreografía no creo que era la del Teatro del Pueblo claro le preguntan va al Teatro del Pueblo a ofrecer su espectáculo y entonces le pregunta el director del Teatro si tenía público para llevar y ella dijo sí, sí tengo una familia muy numerosa y dijo bueno hace una función y la primera coreografía que hace María se llama La Última Hoja y ella cuenta que ella estaba en el tranvía viajando y que vio paró el tranvía y vio una hoja que se soltó y cayó del árbol y entonces ella siempre viste que María trabajaba mucho con la pregunta con qué música danzas y entonces la hoja le dijo no necesito música necesito el viento y la primera danza de María es en silencio y se llama La Última Hoja y su madre le hizo el vestuario con una cortina de su casa una historia hermosa María siempre tiene una cosa de poesía ¿no? y de serenidad sí de serenidad y en sus clases siempre todo ligado el método está muy ligado a la poesía a la narrativa María todo el tiempo hablaba y todos los docentes que en la actualidad trabajan con el método María Fux pero además con una voz pausada sí como recitando sí y llevándote transportándote a través de la palabra y del movimiento de las imágenes de las palabras madre el método de María realmente ¿está registrado el método de María? sí lo registramos porque viste que a veces una persona aparte y alguien se aprovecha y sí no te quiero contar mucho pero algunas cositas han pasado el método de María está registrado en Argentina en Italia y en Brasil y va a estar registrado en todo el mundo sí todo el mundo sabe quién es María Fux claro pero viste que el tiempo a veces hay un documental de María me parece que alguien hizo ¿puede ser? una película una película Dancing with Maria sí un director italiano sí hizo una película documental creo que esta debe estar en internet sí está en internet sí sí se puede ver y bueno y cosas en YouTube hay montones de cosas de María la gente ya me está preguntando Fanny ¿con quién estás hablando? que tienes a vos maravillosa estoy hablando con Irene Asquero Irene Asquero es la hija de Pedro Asquero pero fundamentalmente es la nieta de María Fux que el 2 de enero cumple 100 años y está espléndida y va a ver qué cosa porque hay gente que llega tarde como dice Mirta llega tarde al programa bueno pues les contamos que están todos invitados el 2 de enero a las 11 de la mañana a Callao al 200 Callao entre Sarmiento y Perón a realizar una danza colectiva al aire libre es algo cortito no va a ser largo van a ser 15 minutos en donde se va van a poder ver a María sí María va a salir al balcón lamentablemente con esta situación de COVID terrible que tenemos María no puede estar expuesta María no está vacunada por prescripción médica de sus médicos de los tres médicos que tiene que la miran y no pueden creer cómo está pero no se ha vacunado no quiere si es un organismo que está virgen de vacunas claro y aparte estamos todos vacunados alrededor de ella nosotros sí pero ella no entonces no la ponemos no la podemos exponer al abrazo y al beso de toda la gente que la quiere venir a ver viste a veces me da cosas me llaman puedo ir a verla puedo ir a verla ah perfecto decile si me puede si podemos llamarlo en cinco minutos así despido a Irene porque quiero escuchar la canción que va a cantar el domingo en homenaje en siete minutitos lo llamamos ahí está bueno eso le vamos a va a salir un video con toda la gente del estudio y la gente de Italia un video y vas a cantar vos voy a cantar yo ya está tenemos la sorpresa porque gracias a Irene Asquero hemos conseguido la canción la canción que es de Noel Yagris a quien no lo conozco pero le mando un beso enorme por haber compuesto una canción tan hermosa yo le quiero agradecer a Martín Cabrales que me permite hacerte este regalo toma café María un poquitito un poquitito bueno entonces vas a llevarte uno para vos y uno para María ay me encanta así que mientras escuchamos ¿cómo se llama la canción? nadie se va a marchar nadie se va a marchar porque los que se marchan quedan en nuestros corazones claro pero pasa por acompañar y continuar el camino de María creo que lo más importante es la continuidad María ya está más allá de la persona física María ha tocado tantas almas y tantos cuerpos en su vida y toda esa gente continúa el camino de María el camino del método de María yo tengo una amiga que la adora Lili Greenberg bueno a quien amamos es más de una vez cuando María viajaba tomaba las clases daba las clases de María ella claro que si Lili es una gran amiga y una gran compañera una hermana sé el amor que le tiene a María y siempre al lado nuestro muy feliz de tenerla un placer tenerte acá te despedimos con Irene Asquero cantando y adelantando lo que vamos a ver el día domingo muchísimas gracias te esperamos voy a tener el honor de presentarte desde el balcón a mí no vas a presentar el video no vas a presentar el cumpleaños de María este festejo que es lo más importante lo que ustedes quieran muchísimas gracias Fania como en el balcón del cabildo gracias mi amor gracias muchísimas gracias feliz año Mica para que la vida no te pese tanto haré una maleta con tus desencantos y la mandaré de viaje muy lejos para que las penas no nublen el cielo para que la vida te grille de nuevo pintaré las tardes de un azul intenso y ataré un rayo de sol en tu pelo para que no temas al frío en invierno para que explicarte que te quiero tanto y que no puedo verte llorar déjame mostrarte que la vida es buena nunca es tarde para soñar y sabes que hoy me quedo y mañana lo hago de nuevo yo no me voy a marchar para que las dudas abran su camino y tu corazón siga su destino te daré una noche en el centro del mundo para que disfrutes de cada segundo para que del alma juntes los pedazos construiré tu casa dentro de mi abrazo y nos quedaremos por noches y días sin que nos importe que traiga la vida para que explicarte que te quiero tanto y que no puedo verte llorar déjame mostrarte que la vida es buena nunca es tarde para soñar y sabes que hoy me quedo y mañana lo hago de nuevo yo no me voy a marchar y la tormenta acabará la luna subirá y tú estarás conmigo conmigo déjame mostrarte hola hola estoy con un amigo alguien que quiero mucho y es uno de los tipos que más debe conocer del Gran Buenos Aires de las historias del Gran Buenos Aires que ayer escribió un artículo en Infobae que es una historia de lo que nos viene pasando y que tiene que ver mucho con lo que pasó ayer y antes de ayer en el Parlamento Jorge Ozona ¿estás del otro lado? acá te estoy escuchando Fanny con mucho gusto como siempre vos sabés Jorgito que estaba hablando con la nieta de María Fuchs María Fuchs cumple 100 años en domingo es una maravilla bueno yo tengo un recuerdo muy infantil de ella porque era muy amiga de mi tía que también era coreógrafa Paulina Ozona y verdaderamente bueno Paulina siempre definía a María Fuchs como un ser de luz como una de esas personalidades imponentes impresionantes enormes como profesional pero aparte porque bueno es una benefactora de la humanidad el trabajo que hace con los chicos con los chicos con problemas y como la danza puede convertirse en una instancia curativa en una instancia bueno sanativa verdaderamente es una gran alegría aparte es una mujer muy bella bellísima esas bellezas faciales pero que evocan una belleza espiritual pero además es como una mujer de la antigüedad siempre me dio la sensación de una figurita de porcelana de cebres viste que fuera frágil y es una mujer con una fortaleza y hablábamos recién con la nieta que hasta los 94 años estuvo enseñando a bailar y ahora todavía se mete en el estudio cuando las profesoras que han sido sus alumnas están dando clase es un ejemplo y van a hacerte cuenta una fiesta van a cortar con permiso de la de la municipalidad la calle Callao y sus alumnas van a bailar en honor a ella así que me pareció que había que difundirlo y contárselo al mundo porque sus métodos se usan en Italia en Brasil y ahora están registrados en todo el mundo pero yo le quiero contar a la gente quien es Jorge Osona historiador profesor de historia económica y social argentina en la facultad de ciencias económicas de la UBA investigador del centro de estudios latinoamericanos para el desarrollo y la integración seguís siendo miembro del club político por supuesto miembro del club político donde tengo muchos amigos pero lo más importante es el libro punteros malandras y porongas qué título una radiografía del poder en el conurbano bonaerense ¿cuándo empezaste a interesarte en el conurbano? en realidad yo vivo en el conurbano ahora recién me vengo a enterar que sos vecino de Valeria de mi productora pero no solo de tu productora también de parientes tuyos los dueños de la mascota dicen claro es mi cuñada la hermana de mi marido no te puedo creer yo paso tres veces por día por ahí pero aparte es lindo pasar porque es un lugar de mi infancia yo compraba mi ropa en el otro en el local chiquito en el local que está ahí en Maipú y Alcina sí pero viste que tenía uno frente a la casa de Oscar Alende y después el grande no el grande que se hizo más o menos a principios de los 70 claro bueno ahora el muchacho que debe ser sobrino es tuyo es mi sobrino Marcelo bueno está igual que siempre sí sí preserva el mismo aspecto qué plato y conociste a mi cuñado Daniel sí sí pero no tengo un recuerdo así tan nítido como él porque es una cuestión generacional qué plato imagínate yo iba a comprar camisas y pantalones de moda y me ponía en contacto con un pibe de mi edad más o menos qué plato y él era el que bueno me decía este jean está más de moda que este en fin toda una serie de cosas eso me suena tan impresionante cuando me enteré de esto porque el mundo es así eso es una de las cosas hermosas de la vida viste somos medio parientes tengo que ir en cualquier momento a visitar a mi cuñada que acaba de cumplir años bueno vamos a hablar de esto que a mí ayer me puso fuera de mí a quien no 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 todo porque todo el mundo habla del tema de lo que se votó y yo me preguntaba cuando escuchaba la radio veía la televisión digo pero resulta que a mí me estafaron o sea yo no estoy afiliada a ningún partido político pero elegí podía elegir entre el kirchnerismo o podía elegir entre juntos por el cambio elegí juntos por el cambio porque mi experiencia con el kirchnerismo ha sido terrible y resulta que juntos por el cambio me resultó como muchos decían el caballo de Troya que se metió por un lado y después desembarcó en otro y mira es muy loco lo que ha pasado porque más allá de todas las reflexiones que uno puede hacer sobre la anatomía y la fisiología de la política está más o menos bien desmenuzado cosa que es una ventaja hoy más o menos gracias a las redes sociales podemos saber bastante bien cómo son las conexiones internas de todo este circuito político entre primera segunda tercera sección electoral poder nacional poder provincial etc ahora cuando uno va a las actitudes a las actitudes de gente que uno creía justa gente que uno creía noble intendentes algunos amigos míos dichos de paso por lo menos con quienes tengo una gran relación y uno ve el cambio ¿no? de actitud en términos de 48 horas y ve el resultado de la votación es decir quiénes fueron los que votaron a favor ¿verdad? de cambiar el artículo séptimo de la ley de 2016 que además alguien que está en el kirchnerismo había presentado junto con María Eugenia Vidal más claro sí, sí eso fue bueno pero esos son juegos de la política uno no sabe bien si le jugó en contra la falta de experticia a la ex gobernadora vida evidentemente es otra tramposa más yo a esta altura verdaderamente no no soy gustoso de hacer juicios de valor pero verdaderamente pero por otra parte hay algo como esto es una estupidez porque a ver no hubo por qué llegarse a esta instancia porque bien se pudo haber judicializado el famoso artículo séptimo es decir ¿cuál era la cuestión? es que estos señores aprovechándose de esa reglamentación inspirada aparentemente por el señor de la torre ¿no? que era bueno la posibilidad de pedir licencia para después renovar por dos periodos más era absolutamente judicializable hubo un pedido de un recurso amparo pedido hace más o menos un mes por una concejala de Malvinas Argentinas tras la cual se sumó el presidente del consejo deliberante también de Malvinas Argentinas ambos de la estratégica primera sección electoral no con un juez de estos expeditivos no estos jueces tan tan diligentes el juez Ocampo que no leen no leen este nada pero votan no 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 jueces que fallan es un juez de Catopolis es un juez de uno de los patrones de la primera sección electoral de los varones con B larga sí de los varones pero ya ni siquiera porque el tema varón más bien remite a un tipo de intendente que ya no existe en todo caso a estos poderosos ¿no? a estos poderosos bueno ahora muy bien ese recurso amparo no es nada porque es un recurso amparo para que efectivamente se hubiera podido este bueno ratificar la la ilegalidad bueno tendría que haberse ido un fallo ningún fallo y ningún juez era muy poco probable que un juez fuera a fallar en favor en favor de ese amparo ¿por qué? porque era colocarse lisa y llanamente en contra de la gente en contra de un consenso social muy vasto ¿no? que yo creo que a esta altura por lo que dicen algunas encuestas llega al 70% de la gente que no quiere más atrapías que no quiere más poderes a perpetuidad porque saben que son fuente de corrupción y de a ver a más duración de un individuo en una intendencia o en algún cargo ¿verdad? menos eficacia es una relación de proporcionalidad inversa entre durabilidad y resolución de los problemas te quiero decir algo Jorge yo como ciudadana común y silvestre digo si este señor que por una ley puede estar solo dos años quiere quedarse es porque tiene que tapar algún chanchullo y tiene mucho miedo que el que venga después saque los trapitos al sol si eso es de ya pero mira tampoco los trapitos al sol salen porque en todo caso lo que se produce es un recambio ahora el que viene sea del partido de él o no viene con sus propios socios porque dicho sea de paso estas carreras políticas sale mucha plata y esta gente se tiene que endeudar con mucha gente gente conocida que son dueños de inmobiliarias que son dueños de estudios jurídicos contables o gente desconocida que bueno participa del negocio de los negocios informales ¿no? que en el Gran Buenos Aires eso lo explicas muy bien en el artículo de InfoMAE donde vas contando la historia sí cómo empieza esta historia de yo te doy pero vos me tenés que dar no totalmente ahora el problema hasta dónde llega eso porque vos sabés que a ver mientras el poder político tenga capacidad de enforcement como se dice es decir ¿qué quiere decir? quiere decir poder regulatorio del Estado de estos negocios es decir mientras el Estado preserve su imperio respecto de estos intereses bueno vos tenés una situación de corrupción ahora cuando estos intereses son tan poderosos que empiezan a hacer bailar a los funcionarios del Estado al compás de la música que ellos tocan ahí ya entramos en el estadio del crimen organizado y del Estado fallido pero dejamos de ser una república Jorge nos convertimos en un arco Estado pero cuando vos votás votás para que quien salga elegido esté al servicio del pueblo claro o sea acá no tenemos conciencia de que con los impuestos que ahora van a ser aumentados y que no sé quién los va a poder pagar estamos pagándole a alguien que es un empleado y yo a un empleado le pago lo que le corresponde pero si este empleado me traiciona le doy una patada en las nalgas para ser fina sí no no es evidente que es así lo que pasa es que bueno estos son procesos que también se están generando a escala mundial hay un libro muy interesante que salió hace dos años ¿no? de Daniel Slivat y este chico este Steven Levitsky que justamente hizo su trabajo seminal en repetime el nombre Daniel Slivat y este y Esteban Levitsky ¿no? que se llama ¿cómo mueren las democracias? ¿no? sí ¿cómo mueren las democracias? es decir ¿cómo? las autocracias se constituyen a partir de los dispositivos ofrecidos por la democracia y entonces hacen un estudio de ver cómo ¿no? a 20 años de comenzado el nuevo siglo hay toda una serie de polarizaciones y de situaciones que evocan esta suerte de de degradación de las democracias que terminan en las autocracias ¿no? y ahí cumplen un rol tan importante de los oficialismos fíjate vos como las oposiciones la dictadura venezolana en ese sentido es es emblemática porque es menos responsable son menos responsables Chávez y Maduro que la actitud miserable de la oposición de una oposición fragmentada de una oposición anómica ¿no? que finalmente fue lo que le permitió escabullirse al régimen utilizando recursos extraordinarios y constituyendo una dictadura pero nos está pasando esto Jorge exactamente nos está pasando esto o sea la oposición está dividida yo no voté esto yo voté gente que realmente sintiera que era un honor entrar al Congreso de la Nación y trabajar por los demás yo creo que así como me siento yo estafada frustrada impotente se deben sentir millones de personas sin duda lo termino de esto es la paradoja ¿no? porque vamos a pensar según el razonamiento que se le atribuye a mucha gente bueno han hecho esto porque los otros son tramposos y agarrándose de la reglamentación que se hizo en el año 2019 de la reglamentación de María Eugenia Vidal Salvay y de la Torre bueno no podían quedar atrás entonces ellos tenían que de una o de otra manera taparse la nariz y habilitar el recurso de manera de presentarse y de esa manera ganar bueno ese renuncio en sí este razonamiento automáticamente los iguala respecto de los otros es decir son todos iguales este es el gran tema y ahí está el gran riesgo porque es sobre la base de esa de esa conclusión no que aparecen los extremos cuando los centros políticos esto está en la historia del siglo XX cuando los centros políticos pierden credibilidad pierden representatividad bueno se producen espacios que ocupan los extremos y finalmente la suerte de las sociedades se juega entre extremos eso ha sido hay un viejo refrán que dice los extremos se tocan claro naturalmente y finalmente uno de los dos extremos se impone sobre el otro arrastrando verdad a un sector de la moderación eso ha pasado en Chile en 1973 te quiero hacer una pregunta estúpida si yo fuera presidente podría hacer un decreto de necesidad y urgencia por el cual los intendentes pueden irse cuando quieren pero tienen que renunciar no hay licencia salvo por un caso de salud para ningún intendente no pero que ese debió haber sido el eje de la discusión es decir cuál debió haber salido la actitud de la oposición bueno ya que son mayoría en el senado de la provincia más allá de que se haya roto el bloque junto por el cambio no a raíz de la deserción de tres senadores que responden al señor pose intendente de san isidro radical de san isidro más allá de eso sumando todos los senadores de juntos por el cambio no más allá de esta fractura son más como para no dar lugar a la demanda son más como para eventualmente reformar reformar la reglamentación del año 2019 que les permite pedir licencias para luego ser reelectos entonces se hace una una enmienda se hace una corrección de ese artículo de esa reglamentación como para que los señores que pidan licencia no estén habilitados a ser reelectos totalmente te das cuenta y de esa manera se hubiese resuelto todo de acuerdo a los valores éticos por los que votamos y la otra cosa que también me pone fuera de mí es que en un momento en el cual hay que achicar los gastos del Estado se inventan secretarías y ministerios por ejemplo tengo acá los papeles por los cuales se inventa un ministerio de espérate un poco que ya te digo algo que tiene que ver con de medio ambiente de medio ambiente 12 crean ahora esos ministerios no van a tener un ministro solamente van a tener empleados 25.000 bueno esos 25.000 empleados ¿de qué se van a ocupar? ¿están preparados? ¿hacen falta? ¿van a ser gnocchis? ¿los vamos a pagar con los impuestos? es para garantizarle un ingreso fijo a las militancias o sea estamos pagando el voto y bueno una es la esposa del señor este de Loma de Zamora que es presidente de la fijate vos de Loma de Zamora presidente de loterías y casinos dicho sea de paso el el negocio original del señor Martín Inza Horralde actual ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires bueno todo empieza y termina o sea que de vuelta vamos a tener casinos la gente pobre va a dejar la plata en el casino exactamente para enriquecer a un tipo que no paga los impuestos que tiene que pagar bueno ese señor es el esposo de una señora muy comprometida con el medio ambiente que va a asumir al frente de ese ministerio y al frente de otro ministerio la señora Florencia Saint-Tut que desde la carrera de comunicación social de la plata le dio un premio a Chávez ¿no? como ejemplo de la libertad de expresión o sea que si yo critico esto van a decir que yo soy misógina exacto exacto ahora son 25 mil puestos nuevos después no nos asombremos del origen de la inflación porque puede ser ortodoxa puede ser heterodoxa pero esto es una explicación obvia acá estamos gastando como si fuéramos un país del primer mundo siendo un país del tercero o del cuarto ya a esta altura bueno ya no existe más esta división pero estamos stand alone estamos fuera del mundo ni siquiera hemos sido degradados a la condición de país de frontera hemos pasado de país emergente directamente un lugar absolutamente marginal entonces sin embargo bueno nos damos lujos es cuestión de mirar Fanny te invito a que hagas lo siguiente una vez por semana a las 12 de la noche cuando se emite el boletín oficial ¿no? bueno todos los días se habría que leer y me voy a encontrar con cada sorpresa todos los días la cantidad por día Fanny por día la cantidad de secretarías dependencias nombramientos bueno vos te enteraste del cargo que le dieron al hijo de Bielsa a Hilario Bielsa tiene tres renglones necesita dos tarjetas para presentarse cuando vos ves esos cargos son todos cargos truchos es decir son franquicias que se le dan a los amigos del poder los efectos de que contribuyan ¿no? a la acumulación de poder en muchos casos a través de corroborar el relato porque este es el otro tema acá hay mucho artista hay mucho desgraciadamente porque son los que sostienen el relato el relato es fundamental porque acá suele decirse que estamos frente a una experiencia populista en realidad no es tan así porque el populismo más allá de sus virtudes y sus miserias más miserias que virtudes por supuesto pero supone una transferencia de ingresos de los ricos hacia los pobres algo que ponele que pasó durante el primer peronismo ahora estos no porque si vos te pones a pensar en la época de oro de ellos estoy hablando entre 2003 y 2008 la pobreza nunca bajó del 25% y hoy estamos arriba del 40% y contando los indigentes el 50% de manera que acá la transferencia de los pobres de los ricos hacia los pobres no existió al contrario lo que uno ve es una transferencia de ingresos en favor de determinados sectores de clase alta y de clase media alta impulsados por la política impulsados a irse del país no totalmente después tenés ese otro tema para que esto se consolide vos necesitás 4 millones de gente que se vayan y es lo que están haciendo finalmente esto responde a un plan es decir que se vayan 4 millones de nuestros mejores jóvenes a los efectos de que bueno la sociedad sea más gobernable ahora cuando vos tenés ese estado de cosas cuando vos hablas en nombre del pueblo pero preservás los niveles de miseria e indigencia que tenés bueno es indispensable el relato vos tenés que de una o de otra manera bueno entender que esto es lo mejor que nos puede pasar a través del relato ahora para el relato no es solamente un huendito el relato es un un repertorio que tiene que ser corroborado por cantantes por artistas por 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 escritores por periodistas por mucha gente bueno toda esa gente recibe una parte son los que vimos el otro día reunidos con la señora en esa fiesta que hicieron en en Pilar no fijate vos no ahí están los artífices del relato ahora eso lleva a una conclusión en realidad no estamos ante una experiencia populista esto es una cleptocracia es una cleptocracia en términos griegos no un gobierno de gente a ver yo no quiero decir ladrones pero es es un gobierno de extractivistas de gente que se dedica de extraer recursos de la sociedad para transferirlos a su es una clase social una clase política que extrae recursos de otros sectores a los efectos de gobernar de gobernar para sí no es la ley de hierro de las oligarquías de Robert Mitchell durante los años 20 no cuando se constituye una clase dirigente que lejos de representar a la sociedad se representa a sí mismo yo no quiero hablar en ese sentido de la casta porque eso es un término metafórico en todo caso remite a la India a mí me hace pensar en la realeza claro es algo así ahora ese es el otro tema cuando uno se pone lo había estado observando ahora un mes atrás la residencia que se está haciendo de Casa de Campo un reconocido intendente del conurbano bonaerense yo vi las fotos en una revista pero esto ¿quién es un rey? ¿un monarca europeo? ¿un aristócrata europeo? ¿uno de esos supermillonarios norteamericanos? ¿o un narco? ¿un jefe narco? no es intendente de la tercera sección del Gran Buenos Aires ahora lo que por eso no quieren largar el asiento ve ahí está porque ahí tenés una de las dimensiones pero solo una que es el sensualismo del poder y que remite una vez más a la ley de hierro de las oligarquías la ley de hierro de las oligarquías contiene otras cosas que justamente son las que nos enseñan este Slivat y y Levisky ¿no? como finalmente estas clases van perdiendo su capacidad de representación se convierten en 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 el finalmente bueno son las garantes del atraso y no del progreso todo lo contrario a lo que fue la Argentina históricamente la Argentina era el país de la movilidad social todos venimos de inmigrantes esforzados de clase baja y que bueno pudieron hacer el milagro en este país a través de valores como el esfuerzo el mérito el trabajo en primera instancia totalmente se sentían ofendidos si no podían trabajar si alguien les ofrecía dinero para que fuera pasando el tiempo hasta que consiguieran un trabajo totalmente el honor no es exactamente la dignidad de trabajar la dignidad exactamente se celebraba haber conseguido un trabajo Jorgito seguiré hablando horas contigo pero viste como es esto de los medios de comunicación el tiempo es un tirano tal cual y tengo pactada una nota con el doctor Cos sobre el tema de estos calores y la tercera edad que la gente a veces no le da bolilla pero es algo bastante preocupante te acordás la cantidad de gente que murió en Francia hará dos o tres años por las olas de calor pero te dejo una sola reflexión no hay ningún ningún legislador que tenga los pantalones bien puestos y que presente un proyecto de resolución por el cual se diga que la banca es del partido por el cual vos votaste y si vos te pasas otro partido sos un ocupa con K y deberías ser echado a patadas del Congreso por indignidad moral breve y al pie Fanny hay que cambiar todo el sistema electoral argentino y hay que terminar con las listas sábanas porque las listas sábanas son la trampa son el huevo de la serpiente estás votando gente que ha comprado ese cargo y que después responden a aquellos que le dieron la plata para comprarlo o responden a los ejecutivos con lo que pierden capacidad de controlar al ejecutivo y de legislar autónomamente en favor de sus representados y por último hace tres años que 400.000 ciudadanos estamos peleando para que ficha limpia sea ley en la Argentina y que nadie que tenga procesos pendientes que tenga acusaciones con pruebas pueda entrar al sagrado recinto del Congreso de la Nación y ensuciarlo y ensuciar las bancas totalmente pero se ha avanzado bastante en eso sí pero falta pero falta mucho te mando un beso enorme un abrazo inmensa muy feliz año nuevo y gracias por permitirnos tener esta charla contigo no gracias a vos Jorge Osona historiador alguien que conoce mucho pero mucho de lo que es el conurbano y de las historias que se vienen manejando hasta convertir todo en un entramado podemos escuchar mientras espero al doctor Cos una canción que a mí me encanta que se llama Quiero ser luz y quedarme por Atahualpa Xupanqui y mientras tanto nos conectaremos con el doctor Cos gracias se me está haciendo me fui quemando la noche en la mitad de la tarde no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme me fui quemando me fui quemando en la noche siguiendo la misma senda siempre atrás de una guitarra apagué la última estrella siempre atrás de una guitarra apagué la última estrella no sé no sé qué dicha busqué ay qué quimera qué samba me quitó el sueño qué noche mi primavera no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme hoy que me pongo me pongo a pensar solo con verso en silencio me miran los ojos de antes viejos de ausencia y de tiempo me miran los ojos de antes viejos de ausencia y de tiempo la misma mirada siempre de aquellos ojos tan lejos por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo no sé qué dicha busqué ay qué quimera qué samba me quitó el sueño qué noche mi primavera no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedar esta samba tiene una historia y me encanta que Atahualpa que siempre cantaba sus temas la haya elegido el autor se llamaba Daniel Reguera tenía un cáncer terminal sabía que sus días estaban contados y escribió esta samba no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme yo compré de casualidad este este disquito y la verdad que cada vez que lo escucho me emociona bueno les quería contar esa pequeña historia quiero ser luz y quedarme yo tampoco quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme todo el tiempo que Dios lo permita y para eso tengo que estar sana y a veces digo que ya estoy entre la tercera y la cuarta edad y a veces dejo que los demás se imaginen que nada que no soy bisabuela que todavía salgo a bailar de esto nuevo que se baila ahora chicas como era culito con culito pechito con pechito el perreo el perreo pero no es verdad entonces me preocupa que pasa con estas olas de calor porque recuerdo lo que pasó en Francia creo que sobre todo en París hará dos o tres años que hubo una ola de calor impresionante y morían como moscas las personas mayores sobre todo las que vivían solas entonces dije ¿a quién le puedo preguntar todo esto? a alguien que lo llamo y enseguida me atiende que es mi amigo el doctor Luis Cos salteño que sabe del calor sabe de las ambas ¿estás ahí Luisito? ¿cómo te va Fanny? buenas tardes buenas tardes a tu audiencia feliz año 2022 y te escuchaba que estabas hablando sobre lo que es la tercera edad pero primero y antes que nada no te olvides que esto es juventud acumulada no hay más tercera o cuarta edad tenés razón bueno los que tenemos mucha juventud acumulada que a veces no sentimos sed podemos estar todo el día sin tomar un vaso de agua que salimos a la calle sin ponernos un sombrero que tenemos fiebre y no le damos bolilla pero parece que todo esto es peligroso acá estás dando pautas de lo que está sucediendo hoy desgraciadamente en relación con este bicho que tenemos encima que es el COVID y la gente que no ha prestado atención de que hoy con 40 grados como ayer en el 6 o con 37.2 en la capital es necesario la hidratación y sobre todo reponer minerales porque puede producir deshidrataciones severas que pueden traer paros cardíacos derrames cerebrales y una serie de patologías tremendas y en algunos casos como vos bien decías en París hace dos o tres años muerte súbita así que a todos aquellos que frisamos los 60 o 70 años no debe olvidarse de que debe tomar entre un litro y un litro y medio de líquido por día no vino ¿eh? a vos te gustaría que se pudiera agregar un poco de vino salteño pero eso lo hago todas las noches así que no te hagas problema ah bueno pero decime una cosa vos hablaste de que pierde minerales con el agua se repone o hay que tomar alguna otra cosa mira en general es necesario tomar alguna bebida que contenga minerales hay dos o tres que utilizan los deportistas que son muy muy buenas no puedo hacerte la propaganda porque sabés que terminan que son de color azul o violeta que reponen todos los minerales que toman los atletas que corren maratón o sea es que yo creí que esas bebidas que ahora me olvidé el nombre pero lo podés decir Gatorade y Powerade pero pensé que esas bebidas te levantaban la presión sí pero de todas maneras es necesario tomarla porque tienen una serie de minerales tienen potasio sodio tienen zinc tienen vitamina C una serie de cosas que normalmente nosotros no nos damos cuenta y por la transpiración la vamos perdiendo perfecto entonces quiere decir que sin exagerar podemos tomar en el curso del día una botellita de estas sin ningún problema sin ningún problema por supuesto que el hipertenso tiene que cuidarse básicamente tomándose la presión y viendo pero uno o dos vasos por día no trae ningún tipo de problema Fanny y la alimentación porque a veces viste uno ahora viene año nuevo mañana a la noche todo el mundo va a comer pan dulce pavo ya no se puede comprar uno se conforma con un pollo y dice que es un pavo chiquito pero ¿qué comidas? porque viste que nos llenamos de sidra o de champagne nos llenamos de comidas pesadas mirá Fanny hay algo que es muy importante y que la gente debe conocer las frutas que tenemos de estación es el mejor elemento de hidratación el melón y la sandía son frutas que son al 5% de azúcar que tienen agua y azúcar una rodaja o dos rodajas no tienen ningún problema después tenés toda la parte de duraznos ciruelas uvas ahora hay cereza frutilla todo eso en más o menos cantidad tiene la posibilidad de reponer en algunos casos calcio en el otro caso bismuto o en el otro caso tener algún otro elemento que en este momento se me escapa pero se puede comer con total tranquilidad eso un buen ensalada de fruta o una macedonia como se dice hoy es un buen aporte de este elemento nutritivo tampoco está de más comer un buen pedazo de pan dulce un buen pedazo de pan dulce un buen vaso de champán o de sidra o de vino uno pero a su vez tratar de complementar con soda con agua con agua mineral para tener la reposición de todo aquello que se ha ido perdiendo en el día y sobre todo no olvidarse de que es necesario comer poquito bien buena calidad bien masticado fundamental ¿eh? y la última pregunta cuando alguna persona mayor que está en casa está mareado le duele la cabeza con todo esto de que las guardias están llenas de gente y que uno tiene miedo de ir porque a ver si se contagia ¿qué es lo que tiene que hacer alguien como primer auxilio? mira lo primero que tiene que hacer es dirigirse a una farmacia o a algún lugar en donde le tomen la presión y vean cómo se encuentra la presión en ese momento y a partir de allí va a tener un parámetro que le va a permitir ver qué es lo que pasa y lo otro es ver si está bien hidratado si no está bien hidratado tiene que tomar un litro un litro y medio de agua en el día e ir viendo pero de todas maneras para tu tranquilidad y la tranquilidad de la población los centros médicos tanto privados como los municipales tienen un área de atención en el cual cuando vos llegas con un cuadro como este tienen prioridad estos pacientes a todos aquellos que creen ser portador de COVID o aquellos que van a hacerse un testeo y es necesario que la persona se acerque a cualquiera de estos sanatorios o hospitales municipales o centros de salud y ya que hablamos de vacunas de testeo y de todo lo demás las personas mayores de 70 años que no tienen la tercera dosis que son muchísimas yo estoy entre ellas vos tenés la tercera dosis Lucho si, si yo tengo la tercera dosis yo no la tengo la última la segunda me la di el 12 de agosto me habían dicho seis meses yo estoy esperando febrero pero ahora escucho hablar de cuatro meses no, no, no contame de acuerdo a las estadísticas mundiales y de acuerdo a la serie de gente inclusive lo que dice Pollack este hombre que es el que más sabe de COVID de la Argentina el del hospital militar central es el que está haciendo las pruebas con Pfizer exactamente hay que repetirla entre los cuatro meses y medio y cinco y en este momento que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha pasado a cuatro con llamar al 147 dar tu nombre tu apellido y tu documento de identidad inmediatamente te derivan al centro de vacunación para hacer el refuerzo de la tercera dosis inmediatamente yo tengo dos COVID dos COVID dos Sputnik si me conviene darme una tercera que sea Sputnik o tiene que ser Pfizer no, no, no es que no hay tercer Sputnik te van a dar AstraZeneca te van a dar Moderna y si tenés mucha, mucha suerte en algún lugar hasta te pueden dar Pfizer Fanny que esa es la mejor que complementaría no, es que sea lo mejor teniendo dos vacunas ya la tercera lo que hace es aumentar tu resistencia y aumentar tu poder de que no te agarre el bicho y te traiga alguna complicación severa con dos vacunas y con tres vos sabés que vas a pasar una gripe o un resfriado o un catarrito pero no vas a terminar con una neumonía bilateral y eventualmente dentro de un catafalco ¿a qué se debe que en este momento estemos aumentando impresionantemente la cantidad de infectados hace dos días creo que eran tres mil y pico no, que tres mil treinta y pico mil cuarenta y pico ahora sí, por eso hace dos días eran treinta y pico ayer eran cuarenta y pico y hoy todavía no sabemos la cantidad exacta mira, yo creo que eso se debe a la tercera o cuarta ola como la quieras llamar acá tenemos un virus que está todavía navegando a aguas partidas que es el delta y se le sumó el Omicron que es otro oportunista y que ha utilizado esto los testeos positivos en este momento hay que identificarlo por PCR para ver si son delta o Omicron y de acuerdo a eso poner el cuidado en el paciente pero en función de todo esto es te diría imperioso que la gente se vacune el otro día estuve conversando con el instituto vos sabés bien donde yo trabajo si podés dar el nombre el William Osler y estábamos conversando con gente que está en el Ramos Mejía o que está en el Durrani en donde los fallecidos han sido toda gente no vacunada o eventualmente gente que ha recibido una sola dosis y que hizo una complicación severa y eso llevó al fallecimiento de los pacientes ¿eh? ¿es normal que el AstraZeneca te deje de cama por uno o dos días? te digo porque me hizo a mí me lo preguntás yo tuve dos días en la cama fiebre y todo es normal es normal el dolor en el brazo donde te hacen la inyección hay que hacer frío y calor pero ¿qué quiere decir? espera, espera ¿qué quiere decir frío y calor? no, que tenés que ponerte a donde te hacen la inyección porque queda un dolor tenés que ponerte un poquito de hielo y luego algo caliente un poquito de hielo algo caliente porque así haces un masaje con frío o calor y produce una disminución de la zona eritematosa y de la zona inflamada o de flogosis que tiene donde te hacen la vacuna ¿eh? ah, eso no lo tenía en cuenta y antes de ir a darse la vacuna hay que tomar alguna precaución ir con vida liviana no, tiempo atrás se decía que había que ir hacerse la vacuna tomando un paracetamol de 7.50 de un gramo en este momento las técnicas dicen que única y exclusivamente se toma si el paciente tiene una complicación febril o gripe o queda en la cama allí sí tomar paracetamol entre 500 7.50 o 1.000 por día uno o dos veces pero en forma sintomática no como preventivo te agradezco tanto 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 porque todo el mundo habla de de general pero muy pocos son los que están hablando en la tercera edad recién ayer con el tema de la ola de calor empezaron a hablar y yo me puse a pensar que mañana 31 generalmente va a hacer tanto calor afuera como adentro la gente quiere celebrarlo afuera por seguridad para no contagiarse Fanny hay algo muy importante hoy se puede estar con el grupo familiar siempre que donde esté hayan ventanas abiertas que corran aire y estando a una distancia de un metro y medio pueden estar sin el barbijo pero hay que cubrir todo lo que es la limpieza de las manos y sobre todo que haya una buena ventilación y una familia de 10, 12 personas puede tranquilamente festejar su fiesta de fin de año y tener a mano un esmalte de uñas para marcar la copa con distintos colores para que nadie tome la copa del otro tenés que hacer como en una reunión de unos amigos que pusieron unos numeritos autoadhesivos en los vasos así que cada uno sabía cuál era el vaso de cada uno esa es una buena idea no se me había ocurrido hay unos autoadhesivos que son que los sí son los que yo uso para marcar el libro exactamente esos mismos mirá que buena idea nos acabas de dar un tip para la noche de año luego un tip viste Lucho un beso enorme seguramente no nos veremos nos saludamos como siempre un besote enorme a toda tu audiencia feliz año que el 2022 nos depare salud y felicidad mirá que poco pido yo pido energía positiva para todos bueno vos la tenés así que no te hagas problema y que reguemos la esperanza que reguemos la esperanza porque algún día quizás las cosas van a cambiar pero con la poleta tuya con los pirulos que tenés encima y lo que son pero adelante señora bueno te voy a no no te voy a regalar nada si te quedo no 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 después me tenés que mandar lo que siempre me mandás sí que es el café de Martín Cabral por eso te digo antes era cuando venían antes cuando venían a la radio pero ahora con la gente que tengo cerca tengo separadas las bolsas perfecto porque Martín me sigue mandando el café para regalar un beso enorme otro para la gran pintora a la gente de tu producción un beso enorme que se portan siempre de 10 Valeria y Mica son dos genias cuando volvés a hacer juventud acumulada en la televisión cuando algún productor tenga la inteligencia de poner ese programa en el aire yo estoy dispuesta a hacerlo no voy a decir que es gratis porque me van a tomar la palabra pero este no me importa la cantidad que me paguen pero yo quisiera estar haciendo ese programa hubiera querido estar con vos en este programa en este momento haciendo el programa por televisión para que todo el país pueda escuchar estos consejos bueno la esperanza nunca se pierde sin lugar a duda un beso enorme bueno un besote enorme nos estamos viendo y hablando el doctor Luis Cos un gran gastroenterólogo pero en realidad un médico humanista y tengo el honor de ser su amiga y saben que tengo que ir a la tanda es un papelón yo tengo consejos para dar esperate un poco que yo tengo acá un consejo que se lo quiero dar enseguida que era eso que querías hacer ahora con Superbiel podés hacerlo ¿cómo? bueno lo que tenés que hacer es solicitar por las cajas automáticas tu préstamo personal te lo acreditan inmediatamente o sea que lo podés usar enseguida y sabés que tenés que hacer el dedito nada más yo que me olvido todos los códigos las contraseñas todo el dedito yo les voy a contar algo que me pasó a mí tanto alcohol en gel que me parece que las huellas digitales están medio borradas así que prueben primero con el pulgar después con el índice después con el otro pulgar después con el otro índice porque a veces cuesta un poquito y tanta gente pone el dedito ahí que se mezclan todas las huellas digitales pero se puede hacer si te querés enterar de más en superbiel.com.ar porque te acompañamos siempre somos superbiel ahora con human chat de app superbiel jubilados resolver las consultas de tu jubilación es tan fácil que lo podés hacer chateando con un asesor desde tu sillón si así de fácil es resolver tus consultas en superbiel descargate la app superbiel jubilados y viví con aptitud te acompañamos siempre superbiel cartera consumo banco superbiel SA bartolomami 3434k más información en superbiel.com.ar convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad estás escuchando Fanny sin miedo por conexión abierta la radio de la UAY este es nuestro último programa de este año tan retorcido 2021 volveremos si Dios quiere en marzo primero quiero agradecerles a los auspiciantes porque sin ellos no podríamos estar haciendo el programa así que muchas gracias al Banco Superviel muchas gracias a la legislatura de buenos aires muchas gracias al gobierno de la ciudad de buenos aires y muchas gracias a Martín Cabrales que me permite regalarles ese café tan rico el equipo también el equipo también recibe Nescafé Nescafé no no existe más Nescafé es el Café Cabrales que creo que es granja de café o algo así como es el nombre que ahora figura en la bolsa es esa bolsa dorada que llama la atención cuando va al supermercado y que es un café riquísimo pero nos permite regalarles capuchino la planta de café ahí está no lo tengo en mano para mostrarlo pero después lo muestro les quiero agradecer porque nos manda capuchino nos manda yerba mate en saquitos que es riquísima té de ceilán y este café exquisito así que nada gracias Martín por estar siempre al lado nuestro por acompañarnos gracias a Mica que ustedes no saben lo que creció este año ahora ya ni con los ojos le tengo que decir algo yo digo que hoy es el cumpleaños de Teresa Parodi y ella ya me está poniendo un tema de Teresa entre paréntesis Teresa Parodi feliz cumpleaños este y bueno que les voy a decir de Valeria Valeria la vuelvo loca la llamo dos horas antes del programa mira conseguime este tema conseguime este tema conseguime este tema y buscame algo de fulano de mengano de sultano y también le quiero agradecer a Zuli Zuli es mi empleada desde hace muchísimos años no quiero decir cuántos pero hace 16 años más 17 años que está conmigo y más que mi empleada Zuli es mi secretaria la que me hace las fotocopias la que me escanea lo que hay que escanear así que gracias también a ella gracias a mi familia que me aguanta esta locura de seguir haciendo radio y nada ¿sabes qué? me quiero hacer un regalo a mí misma yo amé amé como quien dice platónicamente a un hombre que cada vez que cantaba se me ponía la piel de gallina ese hombre desde el escenario en un teatro lleno de mujeres que me puteaban y me decían de todo me dedicó una canción porque era una promesa que me había hecho si yo me ganaba el Martín Fierro y Mica encontró la canción que estaba acá en la radio y me la regalás Mica Fanny Mandelbaum prepárate esta va a favor yo quisiera ahora que todas ustedes cierren los ojos sus en la imaginación imaginen que están en una habitación de un lugar así como muy privado muy especial con quienes ustedes quieran y ustedes creen que si vamos a un hotel y pedimos yo una habitación para mi y tres mil mujeres nos van a nos van a dar bola olviden bueno no me desconcentren no me desconcentren que se me abre la bata silencio una luz azul ahí está parece un pitufo mira el foco azul lo iluminaba por eso decía que parecía un pitufo ahora escuchen esta música y déjense llevar la noche se perdió en tu pelo la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos está en el tambien está en el tambien la dulzura la dulzura sobre el sol tu aliento fatal el fuego lento genula genula mis ansios y mi corazón y mi corazón cariño cariño que nos da el amor cajabro dichos muy despacio, muy despacio dichos, entre la penumbra de un suave interior, te quiero, te quiero, te quiero. Y ya no te importa, la vida lo ha dictado así, si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pides que no te ame así. ¡Guau! Sandro, querido, gracias desde el lugar que estés, seguramente en el cielo, mirando a tus nenas. Y volvamos a la tierra, volvamos a la tierra porque tengo un invitado muy especial, que siempre que lo llamo se hace un lugarcito para atenderme, es el doctor Enrique Luis de Rosa, es neurólogo, psiquiatra, sexólogo, psicoterapeuta, nada, todo, todo junto. Y no sé si todavía sigue siendo el director de la Asociación Argentina de Victimología, pero se lo voy a preguntar a él. ¿Estás ahí, Enrique? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo te va Fanny y la audiencia? Un saludo para todos. Muchísimas gracias y gracias por atenderme, sé que estás muy ocupado y que siempre me haces un lugarcito. No, por favor, el lugar me lo haces vos, vos es un orgullo, es un honor que me invites. ¿Seguís siendo presidente de la Asociación de Victimología? Sí, y te diría más que nunca, este año fue un año muy intenso porque en realidad todo el área, bueno, no tengo que aclarar por qué, la victimología se ha convertido en una especie de vedette porque en realidad la victimización de la sociedad se ha transformado en el mundo, en un fenómeno que nos hace recordar y bueno, parte de la acción preventiva que estamos teniendo es decir, les vieron lo que veníamos diciendo hace muchos años, se está cumpliendo. Así que sí, con gran actividad. Pero me parece que no solo por la pandemia, me parece que se juntaron un montón de cosas a las cuales la pandemia conyugó. Sí, en realidad vos sabés que el fenómeno, bueno, a mí me apasiona la historia y es muy interesante, el otro día leía no sé quién, bueno, en realidad estaba leyendo un artículo, eso llevó a citar a Hannah Arendt y el tema del juicio de Eichmann, y eso llevó a, bueno, a la pregunta de siempre que se hacían, que se hizo la historia, es cómo pasó que fue posible el holocausto en la población alemana, ¿no? Y en realidad es que la victimización no ocurre de un momento al otro, sino que es un proceso gradual, insidioso, en que la gente empieza a aceptar y a normalizar, y de ahí viene la frase de Hannah Arendt, a banalizar el mal, ¿no? Y bueno, cuando pasa eso, empiezan a bajar las defensas, y esas defensas hacen que justamente las víctimas sean más propicias a la victimización. Vos sabés, mirá, qué casualidad salís con esto, y yo hoy, no sé si se ve, si se llega a ver, alguien me mandó un... ¿se ve? Alguien me mandó un WhatsApp. Yo veo solamente, yo por lo menos veo solamente el logo de la radio. No, ya sé, ya sé, que yo te veo a vos, por suerte, y estás muy hermoso. No, te lo voy a leer. Hoy en un WhatsApp, no sé quién me mandó, viste que te mandan esas frases hechas, y una que la escaneé, dice, cuando muere el miedo, nace la libertad. Y acá tendríamos que decir, cuando muere la libertad, nace el miedo. Fijate vos que me impresionó, no solo por el nombre de mi programa, Sin Miedo, sino porque dije, están inculcándonos el miedo. Y yo no sé si... Sí, a ver, esto yo recuerdo, en uno de los últimos programas que participé en algún momento, y que una... en realidad, una productora, porque en realidad, si bien tienen programas, que te voy a explicar a vos que todo funciona por productoras que bajan líneas en diferentes... En una de esas productoras que siguió, y hoy se trasladó a otro canal con el mismo... Espera, 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 vamos a aclarar a la gente que estamos hablando de productora, que es la que produce programas, y no productora como Valeria. Valeria está... No, 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 una productora de medios que en realidad generan contenidos, contenidos que son vendibles, ¿no? Que tienen una... Y se venden si siguen la línea del que lo compra. Absolutamente. Por eso, gente, escuchan a la señora, la genia de Fanny Mandelbaum, hablando acá con total libertad. Y cuando podría estar en un Prime Time sin ningún problema. Y yo les decía que, y lo tengo por ahí grabado, que todo esto no tenía nada que ver con la medicina, con la salud. Pero no porque no tenía nada que ver en sí mismo, sino que la manipulación iba hacia la libertad. El factor central ha sido la libertad. Lo cual no quiere decir, en una cuestión de alguna manera binaria, que no se trate de una enfermedad. Se trata del manejo de esa situación, cuál es la idea. Y ahí es donde vuelvo a todos los regímenes totalitarios, que en realidad, a un hecho real y concreto, le dieron una vuelta para transformarlo en otra cosa. Ahora, ¿cómo manejamos en este momento el estrés? Porque hay gente que dejó de tener miedo, pero tampoco se cuida. Y por otro lado, hay gente que vuelve a ser un vegetal recluido en su casa y sin querer ni siquiera participar con la familia de un año nuevo. Y a mí eso es lo que me preocupa. Porque de esto hablamos muchas veces, de la diferencia entre tener energía positiva, levantar las defensas con optimismo, con mucha risa, con mucha compañía, y al revés. Sí, a ver, hay una cuestión que quizás todos los que tengan alguna edad, y yo recuerdo ahora que se lo fusila al premio Nobel de Luc Montagnier, de que fue el descubrido del virus del SIDA, a quienes todos ya ejercíamos medicina cuando empezó todo el tema del SIDA y teníamos información, en realidad el primer tema, y claro, todo era ignorancia, uno no sabía las vías de contagio, uno no las conocía al principio, era todo muy confuso. A medida que fue informándose, fue tomando una vida y un contacto normal con los pacientes, con la situación, con una cantidad de prejuicios y demás. Ahora, cuando se hace el proceso contrario, que en lugar de llevar luz, llevar claridad, llevar esta información, se llevan emociones, y todo lo anterior implica información, datos, libertad, se sale de la caverna. Cuando se hace todo lo contrario, que es ir metiendo en la oscuridad, en la emocionalidad, en el conflicto, claramente se está entrando en la caverna, y claramente se producen estos fenómenos de dobles, de grupos antagónicos, que en realidad se sostienen entre sí, quienes dicen que no, que nada existe, que esto no es nada, que esto no es nada, y quienes dicen que en realidad tienen que pedirle una PCR, yo esto lo leí el otro día, uno de estos supuestos neo-infectólogos, diciendo que había que pedirle un PCR a cada uno de los invitados a su casa de Navidad. La verdad, y al otro diciendo, uno a nivel internacional, Fauci, que había que, en el de Estados Unidos, que había que suspender las fiestas. Con todo lo que eso implica, la suspensión de un ritual, lo que implica para una cultura, para una sociedad. Se me fue el audio, a ver. A ver, ¿a mí me escuchás? Ahora te escucho. Lo que implica para una sociedad, te estabas diciendo. No, lo que implica como corte para una sociedad, ¿no? Es decir, si yo interrumpo los rituales, simplemente por el miedo, claramente el miedo es un canalizador de una forma de control social. ¿Vos crees, de alguna forma, que muchas de las personas que murieron, murieron por no tener contacto con sus familiares durante casi un año? A ver, yo no lo creo. Lo he comprobado porque he visto en casos de gente, de gente de tercera edad, lo que se llama tercera edad, como, previo a todo esto, como mueren por la falta del contacto. Y esto tiene algunas explicaciones en neuroquímicas y bioquímicas, ¿no? Es decir, nuestra química cambia completamente cuando perdemos los apegos, cuando perdemos los vínculos, empezamos a funcionar de otra manera. Pero en la práctica uno ve, por ejemplo, como un cónyuge, hombre o mujer, muere poco tiempo después que muere su pareja. Esto pasa muchas veces. Ahora, si hay algo que sabíamos hace muchísimos años, de hecho, la epidemia de la cual se hablaba en Estados Unidos un año antes de lo que estamos ahora, del SARS-2, del COVID, era la epidemia de soledad. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo mucha gente por abandono, soledad, empiezan a tener somatizaciones y demás. Y acá lo que pasó es que se dedicaron a encerrar a gente que ya estaba inmunosuprimida, y eso, por supuesto, genera muerte. Muerte que luego, si, aunque den positivo de COVID, no murieron por COVID, murieron por todas las circunstancias que tuvieron que ver con esa pérdida completa de defensas. Lo bueno es que quienes siguieron haciendo una vida normal, quienes trataron de estar en una especie de burbuja, aunque no fuera con la familia, gente de distintos pisos en un mismo edificio, o gente que estaba en un barrio cerrado y que se conectaba entre sí, pasó mucho mejor la pandemia que aquellos que todavía están con miedo, que si van a un restaurante, ¿viste?, tratan de sentarse a dos metros de distancia, buscan estar al lado de una ventana. Es una sensación, que vos sos el único que me podés decir, si eso baja las defensas, estar siempre así, ah, vos no me podés ver, estar con los puños cerrados y alejado del público, como quien dice. Vos sabés que eso es una cuestión absolutamente hasta experimental, tan clara que es hasta absurdo, o es hasta perverso que no lo hayan tomado, porque esto son experiencias hasta con animales. Todo el mundo quizás habrá visto, y esto si no, búsquenlo, experiencias en las cuales se pone a un monito recién nacido que amamanta de su madre y se lo pone ante la posibilidad de una madre sustituta, que en realidad es una especie de mona hecha con alambre, pero con un poquito de piel, y otro que es simplemente una mamadera con leche. Por definición, el mono prefiere abrazar a esa piel, ni siquiera es su madre, ni siquiera es otro animal, prefiere abrazar a esa piel que tomar la leche. Es decir, el contacto es algo absolutamente, de hecho, liberamos sustancias, por ejemplo, la citocina, que tiene que ver con el apego, y demás, liberamos sustancias que nos hacen vivir. La falta de contacto, la falta de, yo no te estoy viendo, pero la falta de mirada, de ver a los otros, hay algo que se llama neuronas en espejo, que es cuando nos miramos, nos vemos, interpretamos al otro, ahí existimos. ¿Qué pasa con el narcisismo? El narcisismo es cuando yo miro al otro, pero en el otro al que veo, me veo a mí mismo. Es decir, es una sociedad que ha pasado al individualismo y al narcisismo, se les ha fomentado eso, y de esa manera es la forma de reproducir el mito del narciso. El narciso queda absolutamente petrificado, cristalizado, transformado en una flor, pero en realidad lo que pasa es que involuciona en su estadio biológico, esa es la secuencia del mito, y eso es un poco lo que nos está pasando a nosotros, estamos involucionando. Qué bárbaro lo que estás diciendo, porque me hiciste acordar a Florencio Escardó, que con algo tan simple como juntar en el hospital a la mamá con su hijo enfermo, logró mucho más que con la medicina. Pero absolutamente, absolutamente, es decir, el contacto, es el contacto en chicos, en adultos también, pero digamos, en las experiencias, vuelvo a decir, es hasta, es algo animal que tenemos, es algo biológico, es algo que necesitamos, el apego primario, es algo que te construye neuroquímicamente, vos aprendés a confiar, aprendés a delegar, aprendés a tocar, a mirar, a confiar en el otro. Ahora, cuando yo produzco todo el proceso inverso, que es desconfiar, estar, vos me decías, no me ves, pero esto, de estar agarrado, cerrado, aterrado, y mirando al otro, pero busqué mirando al otro para anticipar el ataque o el peligro, evidentemente, es desastrosa, porque si eso es una instancia que dura un segundo, porque estoy pasando por un lugar que puede ser peligroso, es una cosa. Ahora, cuando mi construcción psíquica y física pasa por ese temor al otro, cuando el otro es el enemigo, como esa mal tomada frase de Sartre, cuando el otro es el infierno, evidentemente, mi vida es un infierno. ¿Vos sabés que el otro día, seguramente vos ya lo viste, una doctora muy joven dio una conferencia y contó toda una historia que le había pasado a ella, pero dijo, no es que yo les estoy contando la historia, porque sí, o sea, contó que la habían intentado asaltar, que ella tuvo un ataque de pánico cuando se escapó, que tenía un bebito muy chiquitito y que le tenía que dar el pecho y que no podía respirar del ataque de pánico y que cuando puso al bebé en el pecho, sintió que se calmaba y entonces explicó que lo que hace falta, por más que digan que no abrazarse, que el abrazo, ahí se dio cuenta, dijo los términos, oxitocina o algo parecido. Claro, la oxitocina y la otra que tiene que ver, bueno, cuando una mujer por la succión de la areola del pezón genera y fomenta una sustancia que se llama la prolactina, como dice su nombre, que genera la leche, eso a su vez establece otro tipo de contacto y esa es la unión inseparable madre-hijo y que ese hombre luego, si es el barro, va a aprender, o fíjate, hoy estamos ante esta epidemia de femicidios, va a aprender ese amor y ese respeto hacia una figura que es la madre, la madre nutricia, es imposible que un hombre bien criado, un hombre, ahora me refiero genéricamente, una persona bien criada, no tenga vínculos positivos, ahora, si la madre, si carece de ese contacto, cosa que pasa muy frecuentemente, y o si el padre es un abusador, cosa que también lamentablemente pasa muy frecuentemente, pierde esos parámetros que lo construyen como ser, y en esa pérdida de construcción está solo, absolutamente abandonado, y en una situación, en un infierno, en un lugar donde todo es enemigo. Ay, qué lindo que es hablar con vos, Enrique, nos debemos un abrazo presencial para el 2022, y te agradezco muchísimo esta charla, la próxima ojalá sea presencial. Ojalá, un abrazo y un saludo para todos, muy feliz 2021 los finales y 2022 que la empiecen genial. Como el 2022 tiene el 22 que es el loquito, ojalá hagamos un poco de locuras en este año que empieza pasado mañana. Un beso enorme. Otro para vos. Señores, bueno, nada, Enrique de Rosa es psicoterapeuta, neurólogo, sexólogo, bueno, sexólogo ahora no necesitamos porque parece que ni siquiera hay líbido, pero es alguien con quien me encanta hablar, me encanta entender que muchas de las cosas que nosotros hacemos inconscientemente sin saber que tienen un basamento científico sirven. Así que, nada, sigamos queriendo a la gente, cuidémonos, la boca, la nariz, pero un abrazo no contagia. Ponemos la cara lejos, pero sentir que alguien te aprieta fuerte la espalda vale la pena. Chicas, ha sido un placer, Mica, Valeria, transitar este año tan terrible al lado de ustedes. Quiero agradecerle a Adrián, el director de esta radio que me da toda la libertad del mundo, a Daniela, a Gabriel, seguiremos estando juntos en el 2022, que como recién le decía el doctor Enrique de Rosa, termina en 22, que para la lotería es el loco y sigamos haciendo locuras desde el micrófono pero con la gente sentada del otro lado. Sé que tenés cosas para decir todavía, Mica me mira desesperada, Mica mira el reloj, me hace señas con los dedos, dos minutos, un minuto, hasta el año que viene. Quieranse, abrácense con cuidado y mantengan las defensas ahí bien arriba. Hasta el 2022. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Cademad Conexión Abierta. El